El trastorno límite de personalidad es una enfermedad mental muy grave cuya incidencia está aumentando en España y que actualmente afecta a cerca del 2% de la población. A pesar de ello, aún faltan recursos para abordarla adecuadamente. En España hay 5 unidades de tratamiento prolongado dentro del Sistema Nacional de Salud. Hoy contamos con el director de una de ellas, en concreto la del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Doctor José Luis Carrasco, muy buenas. Muy buenas. Encantado de estar aquí y de que podamos tener este espacio para hablar del problema. Es un problema clínico, es un problema interesante y es un problema que necesita atención porque los pacientes están teniendo quizá más dificultades de las que deberían tener también porque es un cuadro un poco nuevo, al menos en la terminología. Y se está teniendo que ganar el espacio y el territorio dentro del Sistema Nacional de Salud. Doctor, ¿por qué ha aumentado esa incidencia de la enfermedad? Ha aumentado principalmente porque se le ha dado un nombre, porque se ha establecido el diagnóstico y el concepto. El diagnóstico de trastorno límite de la personalidad es un diagnóstico longitudinal. Hay que diagnosticar en el tiempo, en un tiempo en el que han ocurrido una serie de cosas que son los síntomas del trastorno de la enfermedad. Antes no se hacía así, antes se hacían diagnósticos transversales, la depresión, el episodio psicótico, el trastorno por consumo de drogas. Entonces, los pacientes que tenían un trastorno límite de la personalidad, pues eran diagnosticados a lo largo de su vida o a lo largo de su juventud, fundamentalmente, de muchas cosas. En un momento de depresión, en otro momento de intento de suicidio, en otro momento de consumo de drogas, en otro momento de trastorno adaptativo o en conducta agresiva. Había muchos diagnósticos transversales. Hasta que hemos entendido que lo que hay es un trastorno de base que va produciendo todos esos síntomas. Cuando le hemos dado un nombre, bueno, pues entonces ya sabemos que muchos de los pacientes que antes se le llamaba de otra manera y muchas cosas a lo largo de sus primeros 40 años de vida, pues lo que tienen es el trastorno. Esa es una de las razones, el que ahora sabemos que había un trastorno de bajo. La otra razón es que está aumentando, está aumentando la incidencia anual y la prevalencia en general del trastorno por motivos culturales. Y motivos culturales son por, bueno, pues cómo evoluciona la cultura. Estamos hablando de un trastorno de la personalidad. ¿Qué es un trastorno? Es una enfermedad biológica con vulnerabilidad, con alteraciones en la respuesta del estrés hipotalámico-hipofisario, con alteraciones en la regulación emocional y neurotransmisores. Es decir, es una enfermedad que da una vulnerabilidad, pero sobre esa vulnerabilidad se produce un desarrollo de la personalidad. Ese desarrollo tiene mucho que ver con lo que pasa alrededor y tiene mucho que ver con cómo esa personalidad vulnerable se adapta o se mal adapta. Y ahí todo lo que es estructura social, la situación de los límites, de las normas, de la vinculación, el individualismo, la posibilidad de unirse y vincularse a los otros, todo eso influye mucho. Entonces, el momento cultural que vivimos está produciendo que haya un aumento, porque hay más impulsividad, hay más irritabilidad, hay menos conexión entre la gente, todo el mundo está más agobiado y eso está produciendo un aumento de la incidencia del trastorno. El tema de las drogas y la accesibilidad de las drogas desde muy jovencitos también está produciendo un aumento del trastorno. Y sí que es cierto que hay más trastornos límite de la personalidad ahora de los que había en los años 50 o 60 del siglo pasado. Hay diferentes grados, digamos, de la patología, pero ¿cuáles son las características que se podrían decir que en términos generales son de la enfermedad? Sí, las características fundamentales, principales, las que siempre se ven y están ahí, son la inestabilidad afectiva y la conducta impulsiva agresiva. La inestabilidad afectiva, todo el mundo tiene algo de inestabilidad afectiva, es algo curioso cuando se le pregunta a casi cualquier paciente ¿Usted tiene inestabilidad afectiva o el ánimo inestable? Todo el mundo dice que sí, incluso que los normales diríamos que sí, ¿no? Pues diríamos, me he considerado normal y habría que comprobarlo, ¿no? Inestabilidad afectiva patológica se refiere a que de pronto el afecto, el ánimo se va para abajo, ¿no? Son una especie de rayo por cualquier aspecto anímio de una conversación, de un gesto, de algo que el otro hace. Entonces, es una inestabilidad afectiva reactiva. De tal manera que son personas muy sensibles, son hipersensibles al rechazo. Entonces, el ánimo se va para abajo, cae en un estado de distimia grave, intensa y en ese momento es cuando aparecen las conductas impulsivas que pueden ser intentos de suicidio, cortes, autolesiones, conductas agresivas descontroladas, de romper cosas, accesos de ira o bien conductas impulsivas de abuso, en ese momento de alcohol o de lo que se pille, ¿no? Ese es el núcleo de la patología. Alrededor de eso hay una intolerancia al abandono, son personas que necesitan estar unidas a alguien o creen que lo necesitan, entonces toleran muy mal el abandono, en situaciones de posibilidad de ser abandonados reaccionan con mucha impulsividad y con mucha ira. Tienen, como he dicho, un problema en la vinculación con los otros. Los otros necesitan estar muy pegados pero al mismo tiempo tienen un puntito de suspicacia, tienen mucho miedo a ser dañados, entonces son relaciones siempre muy inestables, muy tormentosas. Esas otras de las características clínicas establecen relaciones muy turbulentas, relaciones de pareja o las relaciones en casa suelen ser también muy ambivalentes, de mucha dependencia pero de mucha discusión. Entonces la vida del trastorno límite de la personalidad está marcada por una afectividad que está continuamente dando bandazos, pero generalmente hacia abajo, no es como el trastorno bipolar que a veces tiene fases eufóricas, generalmente es hacia abajo, hacia distimias intensas y cuando está bien, pues digamos que está en un estado de euforia, a veces un poquito, en un estado de normalidad, a veces un pelín eufórico pero no es como el trastorno bipolar. Y afectividad dando tumbos y la vida muy inestable, muy inestable en las relaciones, muy inestable en los trabajos, también tienen el problema en los trabajos porque su inestabilidad afectiva y su alta reactividad les hace tener problemas con los compañeros o con los jefes y unas relaciones familiares con los padres y con el resto de la familia generalmente también tormentosas. Es el núcleo de inestabilidad e impulsividad. Hablamos de un compendio de síntomas, de alguna forma, que podrían confundirse con algunas otras, o que chocan, como comentaba antes, con algunas otras patologías. ¿Esto puede generar, esto unido a que es relativamente reciente que se haya definido como tal el concepto de la enfermedad, puede generar un infradiagnóstico, sobre todo quizás en pacientes que no tienen una sintomatología muy grave o que pudieran convivir, sobre todo a lo mejor quizás en pacientes más mayores, que no se les ha diagnosticado en la adolescencia? Sin duda ninguna. Más que un infradiagnóstico, ahora ya no diría yo que hay un infradiagnóstico, ahora el problema que tenemos es de un mal diagnóstico, porque como es un concepto nuevo, los criterios que se establecieron para definir el concepto de diagnóstico no son lo suficientemente buenos. Entonces son muy interpretables. Inestabilidad afectiva, el sentimiento de vacío, que se me olvida mencionárselo antes, la sensación de que se siente uno vacío, como sin sentido. Entonces son aplicables a muchos pacientes. Hay problemas de diagnóstico diferencial. Los principales son el no confundir a las personalidades psicopáticas o antisociales con el trastorno límite de la personalidad. El otro es no confundir a los trastornos bipolares con el trastorno límite de la personalidad. Y luego algunas depresiones que tienen algo de impulsividad, que no llegan a ser el trastorno límite de la personalidad. Hay ahí todo un mundo, un espectro, un abanico de trastornos que pueden producir confusión diagnóstica. Entonces ahora probablemente no se está diagnosticando menos, pero no se está diagnosticando en algunos casos y se están diagnosticando otras cosas y se están diagnosticando algunas cosas de TLP cuando no son exactamente TLP. El proceso en el que estamos ahora es de intentar delimitar bien cuál es el terreno diagnóstico específico del TLP. Porque además eso es importante, porque entre diagnosticar a una persona de un TLP o de una personalidad antisocial va un mundo. Un mundo de tratamiento y un mundo de repercusiones legales. Entre diagnosticar un trastorno bipolar y un TLP va un mundo de tratamiento en cuanto a psicoterapia que es necesaria. Percibe que aún falta conocimiento dentro de la sociedad de esta enfermedad y no solo dentro de la sociedad, sino también dentro del ámbito sanitario. Porque hay otros trastornos que quizás son menos frecuentes, pero que se conocen mucho más a nivel poblacional. El trastorno bipolar o la esquizofrenia. Y sin embargo, parece que el trastorno límite de la personalidad todavía no es muy conocido. Sin duda ninguna. Falta mucho conocimiento. Y no lo digo como un demérito. Falta mucho conocimiento porque el trastorno es nuevo, pero hay mucha actividad en relación con ello. Es un trastorno atractivo como todo lo que surge nuevo. De la esquizofrenia hay poco que decir. Ya casi todo lo referente a la psicopatología de la esquizofrenia estaba escrito en los años 50. Y muy bien escrito por gente que había visto mucha esquizofrenia. Con lo cual ahí podemos aportar pocas cosas. Pero de esto no hay nada escrito. Es una psicopatología nueva. Con lo cual es muy bonita, muy interesante, pero falta mucho por conocer. Le doy un ejemplo. En nuestra unidad de trastorno de la personalidad, que es una unidad de referencia, donde mandan pacientes que no han ido bien en los centros de salud. De todos los que nos mandan, al final de TLP acabamos diagnosticando un 55%. El resto no son TLPs. Algunos son más antisociales. Otros son formas de trastorno bipolar, que se tratan de otra manera. Algunos incluso pueden ser esquizofrenias atípicas. Otros son depresiones, lo que les he comentado antes. Y bueno, pues es como ir pelando un poquito las capas hasta que llegas al núcleo. Y es una actividad bonita, interesante, pero no es eso lo que debe guiar. No solamente, sino que es muy necesaria. Porque ahí no es solamente un tema académico. Es muy importante diagnosticar, diferenciar lo que es un TLP de lo que es otra cosa. Porque los tratamientos son diferentes. Normalmente los pacientes suelen posicionarse en situaciones extremas, consumo de drogas. Pero ¿cuál es la relación? ¿Pueden atentar contra su vida? ¿Hay una relación alta con suicidios? Sí, el núcleo del trastorno límite de la personalidad es el suicidio y el intento de suicidio. O sea, si buceáramos dentro del trastorno límite de la personalidad, nos encontraríamos con algo totalmente diferente a lo que es la manifestación del trastorno. Y lo que hay dentro es la desesperanza, el vacío y la idea continua de desaparecer. En realidad el trastorno de la personalidad lo que es, es como una máscara, una pantalla que se muestra para defenderse en el mundo, pero que es totalmente compensatoria de lo que realmente la personita que está ahí metida está viendo en el mundo. Entonces el TLP es una persona que se defiende dando patadas, dando golpes, chillando, cortándose las venas, mostrándose a veces gruñón y altivo y todo es una defensa porque lo que tiene es miedo y una sensación íntima de insuficiencia, de que no va a poder, pero se defiende de una manera altiva. Ahí es donde está el trastorno de la personalidad. ¿Cómo se ha llegado a eso? Pues es lo que hay que descubrir, porque otras personas también con esa insuficiencia y con ese miedo hacen otros trastornos, pueden hacer depresiones. Pero el trastorno de la personalidad lo que va haciendo es una estructura compensatoria en la que no se permite a sí mismo expresar el dolor y expresar el miedo y expresar la necesidad de ayuda. Por eso es un trastorno incómodo, porque son inestables, porque son impulsivos, porque a veces son bordes. Pero cuando accedes un poquito a ello te encuentras con estructuras muy sensibles, muy frágiles. Y dentro de eso lo que hay es un qué pinto aquí yo no voy a poder y la idea de desaparecer. Muy difusa. Pero claro, muchas de las conductas, casi todas las conductas son destructivas. Por supuesto cuando tienen autolesiones, cuando hacen intentos de suicidio, pero también cuando beben alcohol o cuando toman alguna droga la toman a lo bestia. No son el patrón de dependencia típico, sino que pronto beben a morir. O si tienen alguna conducta impulsiva y salen por la noche, pues es como que salen a morir. Hay un punto autodestructivo. Y luego el tema del suicidio, el 15% de los pacientes con TLPS se suicidan. Hay una altísima tasa de suicidio. Hacen muchos intentos y en algún momento lo consiguen. La unidad del Hospital Clínico San Carlos ha sido pionera en establecimiento de un concepto nuevo, que son los pisos terapéuticos. ¿En qué consisten? Mire, los pisos terapéuticos, bueno, son pisos que significan en sí mismos el vivir allí un tratamiento. Por eso se llama pisos terapéuticos. Y lo llamamos la tercera fase del tratamiento que hacemos. Nos encontramos con un problema con los trastornos de la personalidad. Y esto que voy a decir es muy importante en los trastornos de la personalidad y no lo es tanto en otros trastornos mentales, aunque siempre lo es un poco. Y es que el trastorno de la personalidad es mucho un trastorno dentro de un sistema, de un entorno, y la familia es fundamental. Siempre hay un entorno donde el trastorno de la personalidad está ejerciendo esos mecanismos de defensa que hablábamos antes. Lo que hacemos en la primera fase del tratamiento es estabilizar un poco la identidad del trastorno de la personalidad, que se asiente un poco su visión de sí mismo, que controle las emociones, que controle las conductas impulsivas, que empiece a visualizar un proyecto. Y eso con tiempo y en una unidad donde hay tratamiento prolongado, que tienen que ser unidades de día, a veces unidades de ingreso. Pero hay que pasar mucho tiempo con el paciente. Eso se consigue. Pero cuando ya el paciente tiene la mente hecha, se siente a sí mismo. Porque antes no he mencionado el problema de la identidad. Hay un núcleo ahí frágil, muy atemorizado, que no es capaz de verse a sí mismo. La identidad es difusa, no saben hacia dónde van, están perdidos. Entonces, tienen conductas impulsivas, que es lo único que les hace sentirse un poco vivos. Bien, pues esa sensación de perdición, de estar perdidos, se va mejorando, se va asentando a lo largo de tres o de seis meses. Entonces, una vez que eso se ha conseguido, lo que solemos hacer y lo que siempre se ha hecho con otros trastornos mentales, es decir, bueno, pues ahora ya te vas a la calle y ahora empiezas a funcionar. Lo que pasa con el trastorno de la personalidad es que suele estar metido en un entorno muy patógeno, en un entorno donde establece relaciones de dependencia muy graves y muy hostiles. Entonces, es como que al lado de la familia se vuelve muy infantil. Aunque lo haya sacado con la terapia, con la familia se vuelve muy infantil. Y las relaciones familiares muchas veces también contribuyen a eso. Para resumir, las dinámicas familiares suelen ser bastante patógenas. Entonces, descubrimos que si no los sacábamos de casa, todo lo que se había ganado no valía para nada. Era una pérdida de tiempo, de recursos y el paciente se iba a estancar. Y no había muchas formas porque no era fácil, sigue sin ser fácil, sigue siendo bastante difícil conseguir un recurso de media estancia, una mini residencia, un recurso social para trastornos de la personalidad. Si no, todavía como concepto nuevo están bastante excluidos de ello y son recursos más para esquitofrenia y otros trastornos. Y en un momento apareció la Asociación de Familiares de Trastorno Límite de la Personalidad de Madrid, que tenía unos pisos que había conseguido el IBIMA. Y estaba intentando que alguien hiciera unos pisos tutelados, pero eso requiere muchos recursos y nadie está dispuesto a pagarlo. Porque hay que tener monitores, psicólogos, hay que tener más gente en el piso viviendo que pacientes. Entonces nos lo comentó y le dije, ¿cómo? No me puedo creer que tengas un piso. Sí, sí, pues tengo un piso, pues yo lo quiero. ¿Pero cuánto necesitas? Pues no necesitamos nada. Y ahí es donde surge la idea. La idea del piso terapéutico es, tiene un punto experimental y un punto rompedor en algún momento y de mucho riesgo. Es, vamos a mandar a los chicos y a las chicas a vivir al piso. ¿Con quién? Con nadie. Van a ir a vivir al piso y van a venir luego por la mañana al hospital de día y vamos a hacer una supervisión desde el hospital periódico y van a vivir solos. ¿El experimento cuál es? Que estos pacientes que tienen trastorno de la personalidad, una vez que los has ajustado en su identidad, que les has enseñado a controlarse un poco, que están un poco estabilizados, en realidad lo que tienen bastante es un problema de rol. Si están en la familia y en un rol donde siguen siendo el enfermo que tiene que ser protegido y para que cada vez está enfadado, no salen. Si los colocas en un rol donde no tengan eso y ellos tengan que defender el territorio, la cosa va a ver mejor, era un experimento. Bueno, pues así empezamos a hacerlo. La verdad que los resultados fueron muy ilusionantes y buenos. Entonces tenemos ahora dos pisos terapéuticos que tiene la Asociación de Familiares y tenemos allí chicos viviendo. Tenemos cuatro en cada piso. Y tiene sus problemas, pero allí no hay intentos de suicidio, allí los problemas que tienen vienen luego y los cuentan. Entonces el piso terapéutico es terapéutico. Primero porque ellos son los dueños del piso, de su territorio. No pueden ir los padres allí a vivir con ellos ni a hacerles la cama. Es una terapia de autonomía, es una terapia de convivencia. Tienen que aprender a respetar el territorio y la libertad del otro, cosa que tampoco en principio están acostumbrados a hacer. Con lo cual tienen que aprender a tolerarse sin necesidad de ser amigos y a controlar conductas que no se pueden tener. Pueden discutir, pueden hablar, pero no está permitida la agresividad y no están permitidas las cosas que no se pueden hacer. Y es un recurso barato, digamos. Es barato porque el gasto que conlleva es el gasto del alquiler del piso, que lo lleva la asociación. Ellos pagan un poquito, las familias, pero muy poco. Y ese es el piso terapéutico. Es terapéutico porque ellos aprenden a vivir en autonomía y a tolerarse a los otros. Una propuesta que además ha tenido cabida en la Estrategia Nacional de Salud Mental. Usted ha sido el encargado de plantearlo a petición del Ministerio. Claro, como es algo que es factible, y en los tiempos que corren ya lo que no es factible es montar unidades residenciales, porque eso es muy caro, ni pisos tutelados, porque son muy caros. Al ser factible, al conocer nuestra experiencia, desde el Ministerio de Sanidad, desde la Estrategia Nacional de Salud Mental, me pidieron si eso era exportable a otras comunidades autónomas. Y es totalmente exportable, simplemente la idea. Un equipo especializado y la idea es exportarlo y que esto se haga en todo el país, en toda España, porque es necesario, porque es la única posibilidad de sacar a los chicos de sus familias y ponerlos en un ambiente donde empiecen a funcionar. Lo que sí que necesita es un equipo especializado, porque lo que no se puede es mandar a estos chicos a vivir a un piso. Se puede mandar, pero eso va a salir como va a salir. Va a durar dos días. Tienen que tener un vínculo muy fuerte con un equipo, aunque el equipo esté a dos kilómetros. Pero una representación mental de que hay un equipo que ha establecido un vínculo con ellos. Y la base del tratamiento del trastorno límite de la personalidad es el establecimiento de un vínculo. Un vínculo donde, a pesar de que discutan y tal, entiendan que hay un vínculo de confianza, que eso es lo que no tienen en el resto de su vida. Eso es lo que hace falta para los pisos terapéuticos, que haya un vínculo con un equipo que se haya sabido y podido establecer eso. Una vez que tienes ese vínculo, los puedes tener en un piso. O sea que, de alguna forma, serían necesarias más unidades especializadas dentro del sistema. Sí, sí. Sí, porque no funciona el TLP, aunque todavía hay un cierto debate en ello, pero no funciona como otros trastornos mentales. O sea, no todas las enfermedades mentales son iguales como no lo son todas las enfermedades cardiológicas y no valen los mismos tratamientos. Entonces, la dinámica que establece el trastorno de la personalidad con el otro es diferente a la que establece el paciente con esquizofrenia. Y el otro es el padre, la madre, los compañeros y los terapeutas, los médicos y los psicólogos, los terapeutas ocupacionales y la enfermera. Y es diferente. Entonces, cuando se aplican los esquemas de relación que aplicamos a los pacientes de hoy hospitales de día que eran fundamentalmente psicóticos o depresivos, crónicos, no funcionan con el TLP, no se vinculan. Es otra figura de autoridad, más o menos cariñosa, pero con la que ellos no se vinculan, porque esa es su patología. El TLP tiene un problema de vinculación. Tú puedes ser cariñoso, pues al cabo de un tiempo necesitará a lo mejor tener bronca, porque en su dinámica patológica no es capaz de aceptar el cariño, por lo que hemos comentado antes, de su necesidad de no sentirse débil y tal. Entonces, hay una dinámica compleja que las vamos aprendiendo. Y en los años que llevamos de unidad, de trastorno de la personalidad, pues yo mismo, que ya no soy tan joven, pues he aprendido mucho, porque estamos aprendiendo. Y lo que hemos aprendido es que tienen dinámicas diferentes y que hay que aplicarles. Y si se aplican, se hace un vínculo. Y si se hace un vínculo, la cosa va bien. Y para eso hay que tener unidades especializadas. Doctor, bajo su punto de vista, ¿se da suficiente protagonismo a las enfermedades mentales dentro del sistema? ¿O se necesita todavía avanzar más, por ejemplo, dentro de la estrategia y darle también el tema de la estigmatización de los pacientes que todavía existe? ¿Está lo suficientemente bien planteado esto? Se han hecho muchas cosas, hay que decirlo. El tratamiento de la enfermedad mental hoy en día es los recursos que se aplican y la importancia que tiene es mayor que la que tenía hace 20 años y es la que tenía hace 40 años. Se toma más en serio como especialidad de la medicina y eso tiene que ver con los avances que ha habido en la investigación y tiene que ver también con la política social hacia la enfermedad mental, de entender que es una enfermedad y que está ahí. Esto no quiere decir que ya sea una especialidad como las otras. Sigue siendo una especialidad que los políticos y los gestores sanitarios siguen viendo todavía un poco como una especialidad de carga. En fin, de pacientes que son muy problemáticos, que pueden ser muy crónicos y que dan problemas cuando salen en la televisión o en todo caso cuando los familiares, pero familiares hay en todas las especialidades. Entonces, bueno, no se les trata tan en serio como al resto de las especialidades. Sigue habiendo estigma. Hay un estigma por parte de los propios médicos de otras especialidades que cuando dicen, uy, esto es de psiquiatría, propios médicos que no entienden que se haga gasto en psiquiatría cuando entienden que se debería hacer gasto en otras cosas que son más mortíferas. Hay estigma por parte de los gestores y hay estigma por parte de la propia población. Hay estigma por parte de los medios también que suelen sacar más las noticias de los enfermedades mentales cuando hacen alguna barra basada. Entonces, se ha mejorado bastante, pero sigue habiendo estigma. Entonces, no diría yo, protagonismo tiene, pero no es el protagonismo sano del protagonismo que merecería como un problema grave para los enfermos que crea mucha disfunción y que además crea mucho gasto sanitario que se va distribuyendo por ahí. Yo creo que le falta darle un poco más de relevancia a lo que significa realmente como problema. Pues, doctor Carrasco, muchas gracias por darnos esa relevancia hoy aquí en este espacio de Nesalud TV. Le esperamos en otras ocasiones. Muchas gracias a vosotros por haber dado este espacio para apuntar esa relevancia y encantado de venir cuando quiera. Muchas gracias.